La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, libro cuarto, del santísimo sacramento del altar. Introducción En el presente libro hay una notable cambio de contenido respecto a los anteriores. Todo aparece centrado en el sacramento de la Eucaristía. Todo consejo, toda advertencia, toda reflexión, tienden a ser una ayuda para la mejor adoración y recepción de este sacramento. Como el libro tercero, también está redactado en forma diálogo entre Dios y el discípulo. Repetidas veces el autor deja paso a la afectividad y el diálogo íntimo con el Señor. Se hace más fácil que en los libros anteriores, sin llegar tampoco a ser un libro místico. Pero hay, al mismo tiempo, una inesperable continuidad con los tres libros anteriores. La dura tarea de despegarse del mundo para apegarse a Dios encuentra en la Eucaristía su punto culminante. Es el Señor que viene al encuentro del creyente. Gracias a la Eucaristía puede llegar a comprender y experimentar mejor el sentido de la creación y del mundo. Dios regala el mundo al hombre para que lo construya en comunidad con los demás hombres. En esa creación se debe llenar y someter. La humanidad puede ir encontrando los rastros de Dios para unirse a Él como un hijo y un amigo. Dios quiere que la creación se haga visible y transparente su presencia salvadora. Cuando el hombre solo se queda con la tierra sin querer llegar a Dios, traiciona a esa misma tierra que fuera creada como medio para el encuentro con Dios. En la Eucaristía, el pan y el vino dejan su sitio al crucificado. Los ojos ven pan y vino. La boca gusta el pan y el vino. Pero el creyente encuentra a Cristo. Quien reconoce al Señor presente en la Eucaristía, más fácilmente reconocerá la misteriosa presencia de Dios en la creación. Más fácilmente vivenciará el sentido profundo de este mundo creado como valioso camino hacia la gloria. La desconfianza por los puros razonamientos intelectuales también reaparece. A ti se te pide fe y vida sencilla, y no inteligencia elevada y conocimiento profundo de los misterios de Dios. Si no entiendes ni comprendes las cosas que están por debajo de ti, ¿cómo entenderás las que están arriba? Sin embargo, admite una piadosa y humilde investigación de la verdad, según las sanas opiniones de los padres de la iglesia. En los primeros libros se proponía un camino para el encuentro con Cristo y con Dios. En la Eucaristía ese encuentro es ya un hecho dado. Si bien aún se deberá seguir caminando hacia la plenitud del encuentro, el hombre interior espiritual hará de la Eucaristía el alimento más adecuado para encontrar al objeto de sus desvelos, el mismo Cristo. En la Eucaristía se tiene la experiencia del don gratuito, el Señor Jesucristo que libremente, entregado en la cruz, libre y gratuitamente se entrega como alimento al discípulo, preparándolo así a recibir el regalo pleno y definitivo de la vida eterna. No se debe pretender encontrar en este libro una visión acabada de la Eucaristía. La presención del autor, sin embargo, se cumple. Ayuda al discípulo a una fructuosa celebración y recepción de este don supremo del amor divino. Grandeza del don y cristiana actitud del receptor son los dos polos en los que constantemente se fija la atención del autor. Libro cuarto, capítulo 1 Exhortación para recibir la Sagrada Comunión Palabra de Dios Dice el Señor Vengan a mí todos los que están cansados y oprimidos, y yo los aliviaré. El pan que yo daré es mi misma carne para la vida del mundo. Tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él Las palabras que les he dicho son espíritu y vida Capítulo 1 ¿Con cuánta devoción se debe recibir a Cristo? Palabra del discípulo Estas son tus palabras O Cristo verdad eterna Aunque no hayan sido pronunciadas Todas en el mismo tiempo Ni escritas en un solo lugar Pero como son tuyas y verdaderas Yo las debo recibir Todas con gratitud y con fe Tuyas son porque tú las pronunciaste Pero son también mías Porque tú las dijiste por mi salvación Con alegría yo las recibo de tus labios Para que penetren Muy profundamente en mi corazón Palabras tan llenas de misericordia Y tan colmadas de dulzura Y de amor Me entusiasman Pero me espantan mis pecados Y mi conciencia mancillada Me impiden recibir Tan altos misterios Las delicadezas de tus palabras me atraen Pero me retrasa la multitud De mis defectos ¡Gloriosus apóstolorum corus! ¡Gloriosus apóstolorum corus!